¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más para el canal. Esta vez estaré contándoles una anécdota de cómo encontré a mi prima en un equipo rival. Yo ni sabía que era mi prima, yo ni sabía que yo tenía primas en los esports. Pero bueno, les cuento sin mucho rollo, vamos a ir directo al grano. Cuando empezamos en Monterrey Esports, cuando yo entré a Monterrey Esports, una de las metas que siempre tuve es tener el equipo de Monterrey en mínimo una liga oficial. Para eso, pues, lo que vimos o lo que detecté desde hace mucho, ya sabemos todos que Free Fire es un esport que tiene muchos números, mucha audiencia y todo eso. Entonces dije, güey, hay que capitalizar en eso, que ya hay una audiencia en Free Fire y explotar eso y hacer que esos números nos salpiquen un poquito para el equipo. Entonces empezamos a buscar entrar a la liga de retadores o a la liga de Free Fire League, que es la primera división de Free Fire en Latinoamérica, bueno, en la TAM Norte, Free Fire League. Y está retadores, que es la segunda división. Para entrar a Free Fire se tiene que, se clasifica por medio de unos torneos que hace Garena, o no sé si Garena, pero la LVP, y creo que es la LVP la que hace los torneos. Había un torneo que te daba acceso a una promo relegación. O sea, creo que los mejores dos de los retadores y los últimos dos de la Free Fire League competían contra los mejores cuatro o los mejores dos de una clasificatoria a la Free Fire League. Entonces, nosotros nos armamos con varios equipos, empezamos a buscar varias escuadras que nos pudieran representar y pues conforme fue avanzando esa competencia, empezó en un abierto y luego se fue haciendo el top 62, 62 escuadras y luego 32 escuadras y luego 32 escuadras y luego 16 escuadras y luego 8 escuadras. Creo que no, creo que quedó en el top 6 de cada una en una semifinal y nosotros quedamos en una semifinal, ¿no? Entonces, ahí teníamos que ver, ¿no? O sea, ya no teníamos ningún equipo compitiendo, todos nuestros equipos quedaron eliminados, todos nuestros escuadras de Monterrey Esports quedaron eliminadas y no pudimos jugar la final, pero en la final había varios equipos que estaban FA. Entonces, empecé yo cuando, antes de que se jugara la final, empecé a buscar, vi la tabla de los finalistas y dije, güey, tengo que contactar a todos estos. Entonces, los busqué por Instagram, empecé a buscarlos por Instagram, pude contactar a la mayoría, hubo otros que no me contestaron, hubo otros que no pude encontrar en Instagram, pero hubo un equipo que se llamaba Yobawa, que ese equipo había quedado, creo que, en primer o segundo lugar. Entonces, tenía mucha posibilidad de que esos güeyes fueran buenos, ¿no? Al final de cuentas, ellos ganan la promo relegación y yo ya estaba en contacto con ellos, ¿no? Ellos les había dicho, hey, ¿qué onda? Pues, queremos hablar con ustedes sobre una propuesta. Yo les dije, sí, una propuesta. Esta persona me contestó, la persona que tenía la cuenta me contestó, me dice, pues, ¿de qué se trata la propuesta? Y le dije, pues, vamos a hablar por Discord. No, pues, bien cortante esa persona, ¿no? No, pues, ¿de qué quieres hablar? ¿Dónde quieres hablar? Y así, ¿no? Este, bien desconfiada. Yo notaba un chingo de desconfianza de esa persona. Le digo, no, pues, vamos a hablar por Discord. Entramos a Discord y me deja a mí hablar, güey. O sea, ella me dice, pues, sobres, ¿qué querías, no? Entonces, empiezo yo a explicarle el proyecto que tenemos en Monterrey Esports. Le digo varias cosas y, pues, ella al final de cuentas, no reaccionaba, no me decía nada. Me decía como, ah, ok, ajá, ah, ok, ajá. Y yo como, no, pues, mira, este, Monterrey Esports tenemos este proyecto. Queremos ver si podemos colaborar. Este, ya que ustedes pasaron a la Free Fire League o ascendieron por medio de este formato de competencia, ¿no? Este, me decía, ajá, sí, ajá. Y al final, pues, ya, pues, yo también tengo mi manera de hacer a la gente reír y tal. Y, pues, ya, este, se fue soltando un poquito. Fue viendo que, pues, no era alguien que yo quería amenazar. O sea, no era alguien amenazante ni nada. Ni quería, este, nada fuera de lo normal con su equipo, sino que, pues, colaborar, ¿no? Que el equipo tuviera los dos nombres o, o, este, participar. Nosotros nos absorbiamos los gastos y ellos, este, le pusieran a los jugadores. Porque, pues, para esto, pues, no conocíamos mucho de Free Fire en este entonces, ¿no? Esto fue como en marzo, abril. Creo que en marzo. Entonces, pues, así, y me dice esta persona, no, pues, va, déjamelo pienso y vemos qué pedo. Durante esa semana, ellos tenían que entregar un papeleo increíble que, pues, era sobre la empresa de su equipo, que, pues, que querían ver que todos tuvieran reírla con el equipo y tal. Llega ellos, creo que la fecha límite que tenían, creo que era un lunes. Llega un viernes y ella me manda mensaje. Me dice, eh, ¿qué onda? Este, ¿sigues interesado en la propuesta? Yo no vi ese mensaje. Hasta el martes o hasta el lunes. Vi el mensaje y le digo, eh, ¿qué onda? Sí, 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 seguimos interesados. Porque sí, seguimos interesados. Este, me dice, no, pues, vamos a hablar. Tengo que hablar con ustedes. Pongo, entramos en una llamada de Discord y ella nos dice, pues, ¿sabes qué? Estamos teniendo problemas con, con, este, el registro del equipo y tal, tal, tal en la Free Fire League. Entonces, quisiéramos ver si ustedes pueden poner su nombre de Monterrey Esports y, pues, dar la información de Monterrey Esports y poder competir bajo Monterrey Esports. Y, pues, ahí arreglamos algo, ¿no? El punto era no perder el puesto. Este, dijimos, Simón, Simón, vamos a ver qué pedo. Justo ese fue el día que era la fecha límite. Y, eh, pues, no, no procedió, ¿no? Entonces, la LVP tomó el puesto, se lo dio a alguien más. Y, pues, nosotros quedamos en el intento de entrar a la Free Fire League. Este, pues, todos aguitados. Ellos estaban bien enojados, ¿no? Que se subieron, hubo mucha polémica. Se subió muchas, eh, muchas reacciones a Instagram. Mucha repercusión, hubo mucha repercusión de gente de la comunidad de Free Fire que apoyaba a ese equipo de Yobawa Esports. Y, pues, nosotros como nos quedamos como, o sea, qué pedo, pues, ya nos quedamos ahí, ¿no? Este, el objetivo, el primer objetivo que tenía como director deportivo del equipo, este, pues, haya sido fallido. Porque, pues, no, no logramos ascender. Eh, entonces, pues, a esta persona le decimos, eh, güey, pues, tú sabes mucho de Free Fire. Nosotros nos queremos adentrar en ese mundo. Eh, pues, tu equipo está más o menos, eh, está bien en cuestión de números de Instagram. Pero, pues, creo que, pues, podemos hacer mejores cosas, ¿no? Si, si nos juntamos. Eh, ella, pues, empezó a pensarlo. Y, pues, accedió, dijo, no, pues, sí, cierto, acá no puedo hacer yo mucho. Desde acá, desde mi trinchera no puedo hacer mucho. Eh, pues, mejor vamos a unir fuerzas. Entonces, nos juntamos, juntamos los equipos. Y ellos se vinieron para acá con nosotros. Ella se trajo a sus escuadras de Free Fire. Y se trajo a, a su staff y todo eso. Y, 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 pues, logramos, este, hacer una buena comunión entre, entre los dos equipos. Entonces, esta persona era rival de nosotros en, en Free Fire. Porque, pues, ella estaba tratando de competir, entrar, ganar la final, ¿no? Y nosotros también estábamos tratando de ganar la final. Entonces, ellos eran rivales. Ellos eran los mejores en ese entonces de esa clasificatoria. Tanto esas, tan esas sí que, pues, ascendieron deportivamente. Pero, pues, no se les dio el puesto porque, por fallas administrativas, ¿no? Pero, bueno, este, esta persona, eh, trabaja muy bien porque, pues, todos la conocen en, en, en Free Fire. Todos la conocen. Este, y, pues, es muy importante tener a alguien que conozca cada resquicio. Resquicio de una, de una división. Este, es importante tener a alguien así porque, pues, en tu equipo, porque, pues, si tiene muchos contactos, esto de los esports es muy importante tener contactos, ¿no? Entonces, este, por eso a ella la fichamos. Por eso a ella, pues, le propusimos que se uniera al equipo y tal, ¿no? Entonces, una vez estábamos en WhatsApp y me dice ella, eh, ¿sabes qué? Este, pues, yo soy de Tampico. Nos empezamos a presentar. Le digo, eh, güey, pues, no mames, yo no soy de Tampico. Me dice, ah, ok. Este, una vez, y ya, pues, eso ya pasó, ¿no? Eso, pasaron unas semanas, estábamos ahí hablando. Y le, le platico a mi familia. Este, estábamos hablando de no sé qué. Me pregunta, creo que fue uno de mis hermanos que me pregunta, eh, ¿por qué te llaman? ¿Por qué estás en Monterrey Esports si tú no eres de Monterrey, tú eres de McAllen y eres de Tampico, no, no, no? ¿Por qué estás en Monterrey Esports? Y pues les digo, eh, güey, pues, este, este equipo, eh, tiene integrantes de varias partes de México. Eh, de hecho, tiene una, una de las dueñas es parte, es, es de Tampico. Y me dice mi jefe, ah, ¿de qué parte es de Tampico? Y yo como que, ah, no mames, o sea, no, no tiene nada que ver. O sea, no, 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 porque sea de Tampico ya significa que lo vamos a conocer, ¿no? Pero bueno, me quedó en la mente eso. Eh, un día estábamos en WhatsApp y le pregunto por WhatsApp, eh, ¿de qué parte de Tampico eres, papá, papá? Ella me dice, no, pues, soy de Tancol, algo así, una, un barrio de Tampico, creo. Eh, soy de Tancol. Le platico a mi familia y le digo, eh, pues, ella es de Tancol. Le dice, ah, no manches, ¿cómo se llama? Le digo, no, pues, tal, tal, tal. Le pregunto a ella, ¿cómo se llama? Y me dice, tal, 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 me llamo. Dice, no, no puede ser, a lo mejor es tu prima, me dice mi jefa. Le digo, no, pues, ¿cómo, por qué? No, pues, ella es, este, pregúntale si sus papás se llaman tal, tal, tal. A María Elena y no sé qué más. Y luego fui y le pregunto a ella, eh, ¿qué onda? Tu papá se llama tal, María Elena, papá, papá. Tu mamá se llama María Elena y tu papá se llama tal, tal, tal. Y me dice, no, pues, sí, este, no, sí, así se llaman mis papás. Este, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Cómo sabes? Y recientemente había muerto una de las, de mis tías, se puede decir, tía abuela. La hermana de mi abuela, recientemente había fallecido. Y esa abuela es abuela, mamá de la mamá de ella. Entonces, ahí es donde fue, ahí es donde se hizo, ahí es donde supimos que, pues, no mames, éramos primos. Entonces, le digo, eh, güey, no mames, se acaba de fallecer tú, tu tía o tu abuela, que se llama tal, tal, tal. Me dice, sí, no mames, pues, ella es hermana, ella, tu abuela es hermana de mi abuela. Y, pues, así fue como nos dimos cuenta que, nos dimos cuenta que éramos primos a un, este, y, pues, ya no sabía que tenía alguien, familiares en los esports, ¿no? Y, pues, ahí está, ¿no? Este, son cosas que se dan, son historias que han pasado en los esports. Y yo ni sabía que tenía primas interesadas en este pedo, ¿no? Sí, mis primos son aficionados del fútbol y todo eso, y les gusta el FIFA y tal, pero no tanto así como que tienen su equipo, ¿no? Entonces, mi prima era dueña de uno de los rivales del equipo, de, de mi equipo. Y resultó que, pues, al final se unió el equipo y fichamos a mi prima. Entonces, sin más gente, yo me retiro, están tocando la puerta, ya me tengo que ir, pero, pues, les quería contar esa historia y, pues, voy a estar contando más historias si quieren escucharlas. Nos vemos, hasta luego, bye.